Tintón, sigo al otro lado, déjame pasar, tu miedo no sirvió de nada Tintón, resistes a amar, no te puedo asegurar, correr es tan mal que es iluso, ya lo sé, eres tú Nos puesto cruzar miradas, congelado y mudo, aterrado pobrecito Tintón, mientras no te escapa, corre rápido, aborre mi vida que explota Tintón, testigo de cerca, no te acudes ya, las escondidas puertas irán Pasos a tu nombre, va deprisa mientras huyes, mal quitado corres, sin salidas ya eres mío Tintón, sé que estás ahí, salaona, tintón, es que yo te vi, salaona Tintón, sé que estás ahí, salaona, tintón, es que yo te vi Knock, knock, mira que no gana, mano perilla, permiso en donde el cuarto o el tren No, 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 siempre hay nada, donde, dónde está, quieres quecintara la paciencia ¿Dónde estás querido? Casi vino para la casa, ya también tu procesos Tintón, 1000, automóvil, tal vez vuelva e insight Tintón, ya te encontré, yo no sufre Tintón, si puedes temer, yo no sufre Tintón, besarte mi carne, yo no sufre Tintón, me las amaras Tintón, juego en su espinal, solo sufres Tintón, te diré adiós